Es una vergüenza lo que está ocurriendo, no solamente para el Medellín, sino en general para el fútbol colombiano. En primer lugar, solicitamos que la Di Mayor aplace inmediatamente el partido del día de hoy. No hay las garantías jurídicas. Recordemos muy bien que hace unos días, y bajo la coordinación de la Di Mayor, y también estaba de acuerdo, Chico, se aplazó el partido de ida de los cuartos de final. Y luego, sorprendentemente, se cambia de posición. No hay garantías. Por ello solicitamos el aplazamiento. Y en segundo lugar, vamos a hacer uso del recurso de apelación, para demostrarle no solamente a la Di Mayor, a la opinión pública, sino a la hinchada, que el Medellín tiene la razón. Vamos a hacer respetar el código disciplinario que nos rige. Vamos, hinchada poderosa. De esta salimos adelante.